Estamos los dos acá, a que veamos lo que les preparé para esta semana para Game Rays Un juego que es bastante extraño, así que primero atención con el sonido y les cuento de qué se trata Vamos con las imágenes Bueno, te cuento con Rao aquí y los chicos que están a la distancia Que este juego es para la plataforma de PlayStation 2 El juego se llama Res y combina algo muy extraño De partida las gráficas son solamente vectores bastante simples Y la música tiene una base de fondo que es ese tum, tum, tum que escuchan Cada vez que tú le haces target a un enemigo y destruyes a ese enemigo Tocas una nota musical, es decir, es un juego shooter que dispara y a la vez va combinando muchos elementos de música Un juego que está innovando es quizás una temática bastante extraña El juego no es muy complicado, puedes terminarlo fácilmente en una hora Pero si tú te dedicas a sacar muchos sonidos, a sacar nuevas cosas, puede ser más largo La historia, supuestamente tú eres un hacker que te encuentra en la internet que está contaminada por un virus Y a través de este sistema tú puedes eliminar a esos seres que intentan destruir tu computador Así que puedes ser un hacker, puedes ser como Benja, juega en los res, está muy bueno Mami, ¿qué nos tienes tú por allá?